Bienvenido a un ejemplo de una aplicación de una fracción compleja. Se nos pide que encontremos la resistencia total del circuito paralelo dado. La resistencia total de un circuito paralelo se refiere a la oposición al flujo de corriente desde la fuente de energía. Y, hay dos fórmulas que podemos usar para encontrar la resistencia total. Estas dos fórmulas aquí son equivalentes, solo en diferentes formas. Mirando esta primera ecuación, tenemos el recíproco de la resistencia total, o 1 dividido por R sub T, es igual a la suma de los recíprocos de cada resistencia en el sistema. Pero, en realidad, vamos a usar esta segunda fórmula, aquí, donde el lado derecho de la ecuación es una fracción compleja porque tenemos fracciones dentro de una fracción. La resistencia total, R sub T, es igual a 1 dividida por la suma de los recíprocos de cada resistencia individual en el sistema. Entonces, usando la segunda fórmula, tendríamos R sub T, la resistencia total, igual a 1 dividido por, 1 sobre R sub 1, o el recíproco de R sub 1, que sería 1 15. Más 1 sobre R sub 2, o el recíproco de R sub 2, que podríamos ver sería 1 20. Ahora, para simplificar esto, primero tendremos que agregar las fracciones aquí en el denominador obteniendo un denominador común, y hagamos esto en la próxima diapositiva. El mínimo común denominador será el mínimo común múltiplo de 15 y 20, o el número más pequeño que sea divisible entre 15 y 20. Una forma de encontrar esto sería enumerar múltiplos de 15 y enumerar múltiplos de 20. Avancemos y hagamos esto. Para múltiplos de 15, 15 veces 1 es 15. 15 por 2 es 30, 15 por 3 es 45. 15 por 4 es 60 y 15 por 5 es 75. Para múltiplos de 20, 20 por 1 es 20, 20 por 2 es 40, 20 por 3 es 60. Podemos detenernos aquí porque, observe como el número más pequeño que es común en estas dos listas es 60. ¿Cuál sería nuestro mínimo común denominador? Entonces, para 1 15, si queremos un denominador de 60, tendríamos que multiplicarlo por 4 sobre 4 y, para 1 20, tendríamos que multiplicarlo por 3 sobre 3. Entonces, ahora tendríamos 1 dividido por, o el recíproco de, esto sería 4 60 más 3 60 o 7 60. De acuerdo, observe como ambos denominadores son 60, por lo que podemos agregar los numeradores. 4 más 3 es igual a 7. Bueno, el recíproco de 7 60 sería 67. O, si queremos, también podríamos decir que R sub t es igual a 1 dividido por 7 60. Que es equivalente a una vez 67. Entonces, la resistencia total es de 67 ohmios. Vamos a convertir esto también en un número mixto, lo que significa que tendrías que dividir 60 entre 7, 60 dividido entre 7. Hay 8 7's en 60. 8 veces 7 es 56, restar, tenemos un resto de 4, lo que significa que podemos decir la resistencia total, R sub t. También es igual a 8 y 4 7 ohmios. Y, en caso de que se nos pida convertir esto a un decimal, y digamos redondear a dos decimales o centésimos, sigamos adelante y demostrémoslo también. Como vamos a redondear, tendremos que usar el símbolo de aproximación aquí, sigamos y usemos la calculadora y convierta 4 7 a un decimal. Entonces, 4 dividido por 7, enter. Esto sería aproximadamente 0.57. Lo que significa que la resistencia total es de aproximadamente 8,57 ohmios. Entonces, podemos expresar la resistencia exacta como una fracción impropia, aquí, o un número mixto, aquí. O si se nos pide redondear al valor posicional en centésimas, podríamos dar la respuesta en este formulario, aquí. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. 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 Gracias.